Hola, ¿qué tal? Estamos haciendo este video porque tenemos conectado un Chromecast al televisión, pero a la hora de abrir nuestra aplicación en Netflix, en el teléfono, no podemos visualizar el icono, este icono que está aquí para empezar a transmitir nuestro video en Chromecast. Estuve buscando varias soluciones como conectar, vincular la cuenta de Netflix al Google Home, ya lo hice, y conectar también el teléfono a la misma red Wi-Fi, también ya lo hice, pero finalmente el problema estaba aquí, tardé casi dos horas para encontrar este problema, y es que dice aquí, el plan con anuncios no permite usar un dispositivo móvil para ver Netflix en una TV. Si quieres usar tu dispositivo móvil para ver Netflix en tu TV, tendrás que pasarte a un plan sin anuncios. Listo, pues esa es una de las soluciones, por si llevan rato buscándola, ahí está, si tienen el plan con anuncios, no van a poder ver Netflix en tu TV. Listo.